No puedo sacarme tu olor, hay que olor, hay que olor a tu sabor Espero que no te quedes con rencor Ya sabes que lo mismo es tu amor, antes fuiste y llueve tristemente La rima rima con el nombre del día jueves Y con el día que te vi que era número nueve Y milagrosamente caña en nieve, no te olvides de mi nombre Sara, bebé, ay como me duele, todo a por me huele Te dejaste tus aromas tan crueles y por eso yo, por eso yo, por eso yo Yo, 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 yo Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sabana Tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del congreso de la nación Tuve que quemar el messenger, tuve que quemar todo el ayer y el hacia ayer Tuve que prender el gas, tuve que flotar el balcón el de atrás Tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta, tuve que quemar Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo Para olvidar y ayudarme a quemar el ancolchado Tengo que quemar el departamento de al lado Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado Quemo, quemo, quemo y los labios me muerdo Esto parece el infierno, voy a quemar mi cuaderno No tiene sentido lo que escribo, no tiene sentido lo que digo Voy a quemarme, lo tengo decidido Sigo, 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 sigo Quiero quemarme contigo Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar 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 Tuve que quemar a mi amigo Tuve que quemar a los despertos que me quisieran agradar Tuve que quemar, tuve que quemar Tuve que quemar, tuve que quemar Pegaste un desodorante Abrí total el líquido que me hace recordarte Me parte la mente, como el encendedor y le doy suerte Quemo, 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 olor a muerte Quemo la mala suerte de no tenerte Ay, qué mala suerte la de no tenerte Qué mala suerte, qué mala suerte Olor a muerte, olor a muerte Tuve que quemar 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 las cortinas Tuve que quemar a los tipos con dos minas Tuve que quemar a todas las minas Tuve que quemar la lámpara Tuve que quemar este amor que me desampara Tuve que quemar la pregunta ¿Cómo, dónde y para qué? Se inventó el amor para quemarte Para quemarte, para quemarte Tuve que quemar Voy a quemar Tuve que quemar Voy a quemar Tengo que quemar Voy a quemar Tengo que quemar, voy a quemar, tengo que quemar los parlantes, tengo que quemar el tiempo de amante, lo que amante, tengo que quemar el micrófono, tengo que quemar para no llamarte más, el teléfono, tengo que llamar a todos los que quieran quemar, así que vamos a la miso, no, vamos a quemarte, vamos a quemarte, vamos a quemarte, vengan a quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Tuve que quemar, voy a quemar y no, no te olvides de mi nombre, 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 Sara Efe, no te olvides de tu nombre, no te olvides de su nombre, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar.